Y les hablamos acerca del señor Colombia, un personaje sin lugar en nuestro país, pues él vive en el barrio Campo Valdés, en la Comuna 14, aquí en la capital antioqueña. John Jairo, imagínese que él en el barrio contagia a todos los habitantes con la independencia y con esta fiesta patria, no sólo con las banderas y con las insignias y los símbolos patrios, sino también con mucha creatividad. A pesar del tiempo que ha pasado desde el Día de la Independencia, para Luis Hernando Duque, más conocido como el señor Colombia en el barrio Campo Valdés de Medellín, esta fecha continúa siendo muy importante. La idea es ir a visitar a los vecinos, mostrarles el trabajo que estamos haciendo con los niños sobre los valores humanos. Por ejemplo, vamos a un desfile con una cantidad de animalitos, el cangurito, el perrito, el delfín, y cada criatura de estas tiene un mensaje de amar, de perdonar, de respetar, y los niños les van a entregar un corazón con un mensaje a las madres y les van a dar un abrazo. Desde el primero de julio hasta el 31 del mismo mes, el señor Colombia se dispone en compañía de vecinos y niños a vestir el barrio, las puertas y los balcones con banderas del país. Ayuda a Colombia a cumplir las cosas, sonrisa, cumplir la solidaridad, cumplir el amor. Aunque la invitación parezca solamente lucir las banderas, van más allá de eso. En cada una de ellas, en los carteles y los inflables de animales con los que desfilan los niños, se invita a cada vecino a intervenir con un valor y colgarlo en la bandera para crear un libro público alrededor del barrio, compuesto por los mensajes compartidos de la comunidad. Yo quisiera ayudar a Colombia a que sea un país mucho más generoso. ¡Gracias!